Su relación con su esposa, la abeja, es tan mal, ¿será que él le puso los cachos? Lo escuchamos de ella. Encontramos a Eder Calderón La Roca junto a empresarios asiáticos. Fantástico, nos vamos para China. El ex Calle 7 asegura que está por viajar a China. Tú te vas para China. Bueno, he tenido la oportunidad de conocer a China. Sí, pues tú sabes, ¿no? La vida te pone personas maravillosas en el camino. Y él es una de ellas. He tenido una gran amistad. La tengo, de hecho. Y bueno, ahora se me da la oportunidad de ser parte también de todos los proyectos. Y bueno, descarto la posibilidad algún día de poder aprender mandarín. ¿Pero qué pasó? ¿Te vas para China? ¿Qué pasó con tu matrimonio? ¿Qué pasa con Karin? ¿Qué pasa con tus hijos? Acá igual dejas una vida de China. Sí, no descarto la posibilidad, pero bueno, si yo mediante las cosas se dan. Estar en China fuera una potencia mundial. Paso gigante poder estar en una nación como la de ellos y obviamente aprender un poco más de su cultura y su idioma. Y estoy seguro que esto me va a abrir la posibilidad pues también de crecer en el área económica, ¿no? ¿Quieren llevar a La Roca para China? Yo le quiero llevar a China. ¿Quiere que entrene allá? ¿Quiere poner un gimnasio? También. Yo quiero llevar a sus hijos para aprender matrimonio, curturación. Yo he dicho que siempre, bueno, que piense mucho en mis hijos y que es importante que ellos desde pequeños vayan aprendiendo. Y me encanta, le dije, envíame a tus hijos a China. Claro. A ver, pero usted lo recibe con los hijos, pero no mencionó a la esposa. ¿Qué pasa, Roca, con tu esposa? ¿Se te hace? ¿Qué tiempo se habla que tienen problemas en su matrimonio? Como todo matrimonio, ahora tú sabes que el matrimonio es un matrimonio. Pero, de sus altos, bajos, pero gracias a Dios estamos juntos. Pero últimamente se hablaba de infidelidad por tu par. Se hablan muchas cosas. La gente comenta, han especulado, pero la verdad, mi querida Cintia, lo único que te puedo decir es que nuestro matrimonio está más sólido, más fuerte que nunca. Cintia Naveda, de boca en boca.